¡El tobogán grande se ve tan divertido, Reb! Pero Prince parece un poco asustado. ¡Vamos! ¿Te gustará? ¡Espera! ¡Prince! ¿A dónde vas? ¿Te diviertes en los columpios? ¡Pero el tobogán es genial! Prince no parece tan seguro, Reb. Creo que tiene miedo de salir lastimado. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡No hay nada que temer! ¡Recuerda! ¡Reb te cubre las espaldas! ¡Oh, oh! ¡Estás bien, príncipe! ¡Supongo que le gustó! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos en el patio de recreo, bella y bestia! ¡Guau! ¡Es el resbalín más grande que he visto nunca! ¡No quieres ir al gran tobogán, bestia! Bueno, eso también parece divertido. Pero creo que bella prefiere... ...al menos pasarla bien. ¿Prefieres jugar al tobogán? ¡Eh! ¡Bestia, tú ya jugaste donde querías! ¡Ahora es el momento de que bella elija! ¡Esto es tan aburrido! ¡Y eso es tan genial! ¡Oh, no! ¡Estás bien, bella! ¡Parece que está aburrida de esos juegos! ¿No quieres seguir jugando con bestia? ¡Pobre bestia! ¡Parece tan asustado! ¡Vamos, bestia! ¡Te prometo que será divertido! ¡Tú puedes hacerlo, bestia! ¡Tú puedes confiar en bella! ¡Bien hecho! ¿Entonces bestia, bestia, te gustó? ¡Le encantó! ¿Esos dulces son para Glub Glub, Serenita? ¡Su pecera no está en la mesa! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Robin tomó a Glub Glub. ¡Tienes que rescatarlo! ¡Hm! ¡La misión salvar a Glub Glub ha comenzado! ¡Shh! ¡Tendrás que ser más sutil! ¡Como un espía! ¡Genial! ¡Cuidado, Sirenita! ¡Oh! 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 ¡Apúrate! ¡Se ha ido! ¡Tienes que probar algo más! ¡Salta, Glub Glub! ¡No! ¡Pertenece a la Sirenita! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ese es tu pez mascota, Robin? ¡Ah! ¡Robin solo quería tener un amigo! ¡Qué hermoso! ¡Cena con amigos es el mejor plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, Rapunzel! ¡Eso es muy picante! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Estás seguro que puedes soportarlo, príncipe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien, príncipe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Creo que deberías beber un poco de agua. ¡Ja, ja! ¡Oh, no! Vas a tener que encontrar algo más. ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no fue suficiente! ¿Necesitas más? ¡Sí! ¿Qué hará? ¿Te sientes mejor? ¡Oh, no! ¡Esa sopa es muy picante! Tienen que ayudarlo, muchachos. ¡Ah! ¡Buena idea, reina de las nieves! ¡El hielo lo hará mejor! Tal vez hacía demasiado frío. ¡Ah!